Es un proyecto esperado por muchos años, el Estadio del Poblado de Huapí, un puerto de montaña más importante del municipio del Rama, una restitución de derecho al deporte, obra de este buen gobierno municipal. Para mí está bien porque nunca se había hecho esto. Yo le agradezco también por todo lo que ha hecho por los pobres y por todo lo que está haciendo por los otros, los pobres. Inauguramos una obra de gran importancia y desarrollo que es la primera etapa del Estadio de Ibol, una obra donde se va a gozar la juventud, se van a gozar los niños, se va a gozar todo el poblado de Huapí porque el deporte representa para este poblado parte de unidad para la familia, parte de integración para la juventud como tal. Podemos jugar y podemos salir a las grandes ligas. Bailes y una entera satisfacción es muestra del agradecimiento a este buen trabajo que ha hecho este gobierno, que dirige el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Bayron Arrieta, Multinoticias.